Ya compadre, estoy recién levantado weon Así que estoy con una cara de pico Le voy a ponerle el pelo weon Y vamos a jugar hoy día weon Super Star Wars El juego de Super Nintendo de la Guerra de la Galaxia Esta weon Esta weon fue el primer jueguito que tuve en Super Nintendo weon El primero weon O sea, aparte del Mario Bros que venía de regalo weon El primer juego que me regalaron fue esta weon Fue la primera gráfica bonita que vi Bueno, lo había visto en la casa de algunos amigos que lo tuvieron antes Pero bueno, el primero que disfruté en mi casa Así que ya vos compadre Vamos a tratar de pasarlo a ultra mega velocidad Esta weon lo vamos a ir analizando a poquito Y lo vamos a terminar aquí en el juego del recuerdo ¿Qué les parece? Así que ya vos compadre Vamos a ir acá Ya Le vamos a poner weon Para que la pasemos corta La vamos a poner en Easy total Porque es lo mismo para Easy, para Hard y para Jedi weon La única diferencia es que los monos son más duros Así que el final es lo mismo Todas las weas son lo mismo No hay ninguna diferencia Se pone más pajero nomás En el sentido de matar monos Así que ya vos compadre Vamos a darle aquí al Super Star Wars En el juego del recuerdo Ya, ahí nos vamos a mamar un rato La introducción es así weon A ver Jota que mal weon Dejé la wea en otro lado Bueno Bueno, la introducción weon es la misma wea de todo De siempre weon Donde aparecían estas letrillas ¿Cachai? Como si se pueden ver Las letras no tenían nada que ver Con lo de la película Aquí se ve como amarilla con naranja Y la wea son amarilla La película Los detalles que estoy viendo Pero bueno Aquí nos cuentan la misma historia Que decía como la referencia en el cine Donde pasaban las letras Y toda esa wea Y nos contaba un poquito De que estaba pasando Le voy a arrestar Para no ver toda la wea Que ya más de eso Es muy fome Y nos encontramos Con esta super intro Donde sale el destructor estelar Perseguiendo la princesa Leia Que está siendo atacada En este momento Y que dentro de esta wea Va a tripio Con R2D2 Que es Arturito Ya, entonces Ahí estos weones Escavan Al planeta natal De Luke Skywalker En Tatooine Llevándose a los planos De la estrella de la muerte Que los quiere recuperar Lord Vader Para que no lo hagan cagar Ya pues y aquí partimos Ya estamos con Luke Scurriendo Estamos matando a estos Minox Son esas weas que vuelan Y estos alacranes Que nunca los vi en la película Partimos con un láser Ya Ese láser que está ahí Y lo podemos ir actualizando A medida que nos vamos comiendo Armas en el camino Ya Tenemos este poder O esta Esta acción de poder Hacer un barrio Cachai Diagonal hacia abajo Y nos podemos parar Ya En esta parte Donde están estos Como conejos verdes Que parecen conejos En realidad wean Tenemos un secreto Les voy a mostrar Como funciona este secreto Resulta que más adelante Me van a dar un arma Y yo voy a poder actualizar El blaster que estoy ocupando Ahora El láser en realidad Y Aquí Si yo mato Todos los conejos verdes Que aparecen en esta parte Va a salir un secreto Que es Otra arma Es como otra arma más Para poder seguir actualizándonos Estoy haciendo como Para que tengamos Un arma poderosa Y podamos matar Los monos más rabios Me refiero a los jefes Que son Más o menos duros Entonces Vamos a tratar De hacerla bonita Bueno Los corazoncitos Esos son nuestra energía Que más les puedo nombrar De la wea De repente aparece Un sable láser Que ese me ayuda Que tenga más energía Y ahí aparece el arma Ahora tenemos Blaster power La flama Tiramos fuego Y aquí El seeker Que es el buscador Que yo puedo disparar Para cualquier lado Entonces puedo matar Automáticamente Los monos Porque Como que el misil Los sigue Y entonces Vamos a seguir avanzando Así Para hacer la corta Vamos muy rápidamente A terminar The return Of No Superstar Wars The return Of the Jedi A decir Vamos compadre Vamos Muy bien Da una mosca Cuando por acá Ya matamos La cránea Bueno El entorno Que quieren que les diga La azorra El desierto Está ahí logrado Los weas Que vienen Por ahí La gráfica Súper buena Súper Ness Y aquí aparece Sarlacc Peak Monster Ya La fosa Del Del monstruo Sarlacc Entonces nosotros Nos podemos quedar Disparando hacia abajo Si queremos Tratar los misiles Nos van a proteger Porque son Misiles buscadores Apórate vos Sarlacc Peak Monster Le vamos a dar Con toda esta Nos vamos a acercar Más Da lo mismo Que me lleguen las piedras Total Igual Tengo más energía Que él Y aquí Va a morir Cachá como mola La cabeza El monstruo Ya Esa agua La descubrí Un amigo Me acuerdo Que me dijo Mira Como es la cabeza La vamos a ir más rápido A apretar un botón Ya compadre Tenemos el primer nivel Terminado Y entonces aquí Lux Que es un simple aldeano Que andaba en su Landspeeder Se encuentra con C-3PO Que cayó Bueno ahí en la cápsula Escapando del imperio Y que necesita ayuda Y que necesita ayuda Porque tiene que ir a buscar A su amigo R2-D2 Al cabezón Ya En este nivel En este nivel Que quieren que les diga Aquí quede loco Cuando lo oí por primera vez Podía manejar el Landspeeder De como se llama De Luke Skywalker Que necesitaba benzina De por sí Que cargamos benzina Y lo podía manejar a discreción Pues lo mejor de todo Que la gráfica Era la zorra Bueno aquí hay que Hay que jugar calmado Hay que esperar Que los monos Se pongan en posición Para matarlo ahí No hay que apretar El botón de turbo Y toda esa hueá Porque Una te hace gastar Velocidad O sea benzina Y otra Que es más frígido Matar a los monos Seguir en velocidad Seguir rajado Además que esos Ellos también Te quitan energía Y aparecen esos conejos Y tal Lo que sí Siempre hay que estar Tomando este Fuel Ya Y arriba nos dice Que nos quedan Tres jaguas Por matar Ya Aquí hay dos más Uno Dos Ya Ahí le vamos a poner Turbo Y nos estaría faltando Solamente uno Listo Ahí la pasamos En cabeza Hacia El sandcrawler Y allá Al fondo Está el sandcrawler Miren que bonita Imagen de fondo Para ese Ese tiempo Los dos soles Y el sandcrawler De los jaguas Ahí al fondo La zorra ¿No? Ya Se supone Que aquí llegamos Al sandcrawler Ahora Sandcrawler Como se diga En inglés Sandcrawler Sandcrawler Debería que Estamos llegando La hueá Aquí está El sandcrawler Va a ir matando Todas las hueás Que me pueden Hacer daño Me gusta esta arma Porque el teledirigido Es la zorra Poco hueá Puedo disparar Es más cómodo De hecho No sé Si agarre la otra arma A ver Creo que aquí Por aquí Hice la otra arma Chucha La hueá Van a obligar A comérmela A ver Es que no la quiero comer todavía Vamos a ver si me alejo Un poco Veamos si me alejo Al menos Para este nivel No la quiero agarrar todavía Que es la típica En los juegos de video Que si uno se aleja De la pantalla No va a caer los ítems Ahí está Esa presencia Va acá Yo sé que igual La otra arma Más rabia Porque te regalan Un blast De Un cañón de protones Que para más rabia Pero al menos Para este nivel Quiero esta Para matar Todas las hueás Que hay en el reor Mira esas hueás Y aquí vamos a esperar esto Mira, mira ¿Cachai? Con la otra arma No podrían matar A esa hueá Que está abajo Bueno Bueno Cachai Esa hueá me pasa Por no estar disparando Bueno La música muy buena Bueno Del juego Excelente Que divertido Como gritan Esos monos Bueno Vamos Estamos en el jueguito El recuerdo Terminando Mi first game Of SNES Mi first game Voy with my With my father Obviamente Me lo compró Mi viejo Este juego Después Yo me compré Los juegos Como el El Val Dodge El Donkey Kong Esa hueá Hueá Puede que alucine Con esa hueá Hueá Oh Donkey Kong Falta subirlo Esta hueá Ya compadre Estamos en lo más alto El Suncrawler Hueón Nos encontramos Con esta hueá Igual me voy a comer El corazoncito Que está acá Va a tener más energía Ya Seguimos avanzando Hay que tener cuidado Con la esquila Que bota esta hueá Ya miren Aquí hay un arma No sé si comérmela Todavía Ya comámosla Hacia el fin al cabo Hueón Voy a tener que estar Con la El arma más poderosa Todo el rato Hueón Que es el Plasma Creo Esto ya estamos Dentro del Suncrawler Ojalá es que Dentro esté Obviamente Sí Está R2D2 Arturito Que lo vamos a rescatar Porque Trippio Nos había mandado Aquí a buscarlo Aquí no es como En la película Que el hueón Compró al androide Pues bueno Aquí el hueón Va a matar A los Yagua Se mete en el Suncrawler Y abajo Se van a dar cuenta Que hay un mono Culeo gigantesco De lava Que tienen los Yagua Dentro del Suncrawler Que hueón Como que protege La hueón Y es el último mono Del Suncrawler Pues hueón Cacha la volada Pues hueón Un mono que no existía En la guerra de la galaxia Bueno ya el primer enemigo El primer jefe Como el monstruo Zarlacc Que habíamos cachado recién Necesitaba Sal en el regreso Jedi Por primera vez Ojo Pero Pero nunca salió Aquí en la guerra de la galaxia La hueón Ya Esa espada Es bueno que me den espada Porque así hueón Tengo más energía Lo que sí hueón En el final del juego O sea Desde este level Cuando peleé con el hueón Del último mono La pantalla O el juego Se tendía como A pajear un poquito Porque no le daba memoria A la hueón Entonces hueón Esa hueón Como que te causaba Como problemas Para Para moverte Tenemos que tener cuidado Con esa hueón Ya Este nivel Es muy pajero De hecho Para mí Es uno de los más pajeros Del juego Pero lo estamos tratando De hacer la corta Muy corta En realidad Tanto que me tiro Hasta la Arriba de esa hueá De De taladro Para seguir avanzando Y confío en mi Super Dispo Es que no me voy a morir Vamos Ya Aquí En esta parte Aparecen estas puertas Estas puertas Que como que hueón Si tú te alejas Ahí un poco Ahí Entonces tenés que pasar Con barrio Ahí Hueón Se imaginan Hueón Como que Loco Cuando yo por primera En este juego En mi casa Jugando Esta hueá Estaba más feliz Que la chucha Quería puro jugar Al imperio contraataca Y el regreso Jedi Ya en este nivel Me queda loco Si la gráfica Es bonita Miren todos los detalles Que tienen alrededor La hueá No Si estaba bien hecho Acá andamos con hueá Estaba bien hecho La mierda Es uno de los juegos De Nintendo Que tuve Que hueá hueón De haberlos comprado Al principio Hueón Vamos Ups Miren Lo único que pido Que capaz que pase Lo más probable Es que hueón Cuando lleguemos A los últimos monos De este level No me caiga la lava Es una hueá Que siempre me pasa Pero Vamos a tratar De que no Estamos con todo El fa Como dicen por ahí Chocha Aquí aparece un mono Que no sale En la película Que esa hueá Por favor Que esa hueá Es mono A ver Cacha el mono Tiene como un cerebro Hueón Un super cerebro Tira fuego La hueá A ver Ah Matémoslo Me murió Este hueón Te da un arma Y un corazón Esta parte es buena Porque aquí te dan Hell Y te dan Sward O sea Que me aumentan Fíjense la barra Como me va aumentando Y aquí ya estamos llegando Casi al final de la hueá Pue hueón ¿Cachai? De aquí hueón Debería salir el monstruo Ojalá no me caiga la lava Me caigo la lava Y cago el tiro Esa hueá Es lava hirviendo Estos láser Maraco Hueón Ya Vamos compadre Ya Vamos No te de caer Hueón No Vamos Si lo que hay que hacer Es saltar cuando abre la boca el hueón Saltamos Porque puede botar esa agua Que nos puede empujar Vamos hueón Vamos que se puede Concentración Nivel 10 De ahí murió hueón Ya Vamos Vamos Ahí está Buena buena Parece que estamos bien Ahí matamos Lava Peas Ja Huenco Un monstruo de lava De por sí Si se dieron cuenta La hueá Como que se tendía A pajear un poquito El juego Era por eso Mucha gráfica Mucho color Yo creo que era por eso No le da más Allá Los 16 Paitas La hueá Ya Seguimos con la historia Rescatamos Arturito Y Arturito Culeado Tiene como Como El holograma De la princesa Leia Que le había metido El chip Para que pidiera ayuda A Obiguan Que no Y este hueón De luz Cacha Obiguan Entonces Ahora el loco Dice Ya Va a ir a buscar A Obiguan Que el loco Se encuentra En Love Of The Sand People O sea En la tierra De los moradores De la arena Ah Miren Que buen detalle Esta hueá Cuando matas Hay una rana Cacha Buena Eso en ese tiempo Decía Hola hueá Con harto detalle La cago Se queda pegado En el suelo Se puyacera Vamos compadre Vamos compadre Vamos compadre Cuecas Muera Serrana Vamos compadre Que se puede Que se puede Aquí en el juego Recuerdo Se puede Todo con los juegos Hemos terminado Caleta Así que Cacha Esa hueá Me comió Un detonador Térmico Ahí lo activé Duran poco tiempo En tus manos Así que Tienes que activarlo Pronto Cuando hay mucho mono En pantalla Lo tenes que activar Acá creo que hay una vía No, no hay nada Nada Vamos compadre Pensando con todo Frente de los moradores De la arena Ahí están los moradores De la arena Un poco Esas hueás negras Son una hueá Que me duplica El puntaje Nada más Esas cabezas De Lord Vader Me acuerdo una vez Cuando chico Me morí ahí Porque Cacha loco Una vía Ahí me la comí Nada más Por acá Nada más Aquí vienen las hueás Que a mí no me gustan Poco Odio estos niveles Quiero que lo sepan Detesto los niveles De plataforma Detesto esos niveles Donde te tenéis que caer Y este es uno De esos niveles Que siendo un juego mío Le tenía terror A esta parte Le tenía terror Porque me podía caer Poco Vamos Calmado Para acá Secrets Life Vamos Vamos compadre Estamos aquí En el jueguito El recuerdo Terminando Super Star Wars De SNES Vamos con todo No me voy Ya Esta es la parte Que a mí me puede matar Fácilmente Porque acá salen Los Minox Los Minox Que son unos pájaros Esos pájaros No tengo terror No tengo terror a los Minox No tengo terror a los Minox Porque los Minox Te empujan Te empujan No me voy No me voy a dar Aquí se supone Que le estamos contando Oye loco Sabes que encontré Arturito Así que Loco trae un mensaje De la princesa Leia Que tenéis que ir a rescatar Se encuentra muy lejos de acá Ven que no vi Chicos Este pequeño Androide Trae un mensaje Para ti Bien pequeño Muéstrame lo que tienes Entonces bueno Aquí es cuando Arturito le muestra A mi buen que no vi El mensaje De la princesa Leia Le dice que era el que no vi De muchos años atrás Entonces lo viste a mi padre En la guerra es clon Ahora Necesito tu ayuda Y que me vengas a rescatar Porque Es muy vital Para la rebelión Y La memoria existe En la memoria Guardé todos los planos Dentro de la memoria De esta unidad de R2 Y Esta jugada Se tiene que entregar En Javin Estoy muy desesperada Ayúdame We want to know it You are my only hope Lux You must help The rescue The prince Tenemos que ir a rescatar A la princesa Look Ya Toma Aquí tenia el sable láser Esta es un arma De un caballero Jedi Y es cuando Este weón le entrega Por primera vez El arma de caballero Jedi A Luke Skywalker Oye la cara Es bajero que tengo Me acuerdo Cuando estaba jugando Se escucharon Esa weón Que dijo Use the fourth look Que weón La weón Sonó El juego habla Que bueno En el juego Hablan Pero en ese tiempo No estaba Todavía Ni los audios Aquí seguimos avanzando Nomás compadre Y aquí tenemos Que puro matar A los A los Vanta Que son estas Weón Vamos a lanzar Con todo Nomás compadre Rajado no Hay Como gritan Los moradores De la arena Aprovechando De hablar Star Wars Weón ¿Quién no vio Weón? Bueno En mi caso En la época Weón Cuando dan La guerra De la galaxia En la tele Weón Está traducida Al español Y no se acuerdan De esa parte Cuando iban A contratar A Han Solo A la cantina Y Y le decía Es que pon la nave A punto Que estos tipos Están chingados Quieren que los lleven ¿Cachai? Van Me acuerdo De esa hueá Cuando Cuando la dan En la tele Y está traducido Como español Coño Habían algunas partes No me Ya Seguimos aquí En el juego Entonces Vamos a ver Que vamos a pelear Ahora Y aquí viene Un Mustang One Rats Otro enemigo Que nunca existió En la guerra De la galaxia O que al menos Yo nunca lo vi Aquí no estamos Yendo Lo asegurero Estamos matando Con nuestro Super Plasma Gan Saltar Y pegar Saltar Y pegar Ahí verá Estoy a una Pura mano Wean Esta Es fruto De una Bills Mentira Es de un Whisky Ya estémonos Como duro Wean Yo sé que con el Sable Láser Muere más rápido Pero wean No nos vamos a arriesgar A perder nuestra Alma Porque igual De repente Te voy a matar Yo creo que Lo voy a matar Con el Sable Láser Porque si se fijan Vamos a ocupar El Sable Láser Ahí Pero es muy arriesgado Porque me puede quitar Energía Cero en cuenta Me quito Harta energía Con un puro golpe Y el plasma Tiene como un poder Como que lo empuja También Miren ahí De esto Ahí murió El super ratón Mirenlo bien Porque ese mono Nunca lo oí El agarrar La galaxia Está mala la Bills Ya Volvemos aquí A nuestro Landspeeder Porque se supone Que tenemos que llegar A Mossesley Ya probamos Nuestro Sable Láser Y en Mossesley Lo que vamos a hacer Va a ser Ir a buscar A un piloto Que nos lleve A Alderán A entregar Los planos secretos De la estrella de la muerte Que están guardados En la unidad De Arturito Entonces Para eso Necesitamos salir De este planeta Picante Y Conseguir un piloto Que nos lleve Para allá Y ese piloto Es Han Solo Que se encuentra En la ciudad De Mossesley Que está ahí al fondo No sé si la pueden ver Mossesley Esa ciudad blanca Aquí estamos La cual estamos Nosotros ahora Déndonos rápidamente Para allá ¿Cuántos yagüas nos quedan? Nos quedan 12 yagüas Por matar Son caliditas weón Vamos compadre Necesito gas O fuel En realidad El fuel Monquiqui Habían unos monos Cuando chicos Que se llamaban Los monquiqui Entonces yo pensaba Que decía monquiqui La weón O sea No pensaba Sabía que no decía eso Pero suena como eso Los monquiqui Pero la weón Tanta gráfica Weón No deja ni disparar Y aquí vamos a sacar benzina ¿Cuántos yagüas nos quedan? Tres nomás Cacho Un conejo verde Eso Bueno Un conejo verde ¿Cuánto le habrá costado A los weón Hacer esta gráfica Weón Bueno Yo trabajo en 3D Así que bueno Igual entiendo Que no es tanto Ahora Pero para la época Que dirigió Weón Hacer este juego Weón A más este nivel Weón Porque la música Es la razón Ah Pensé que me había comido Un detonador térmico Weón Esto Matamos a todos los yagüas Le ponemos turbo Nomás compadre Nos elevamos Para que nos arriesguemos Y nos vamos A Mossesley La ciudad Weón De todos los Cazarecompensas Donde están Todos los weónes Flight Y toda la weón Donde está de por sí La cantina La cantina De Mossesley Con los directores Esculia a besos Que cantaban Ya compadre Vamos Directo a la cantina De Mossesley Vamos a tratar de llegar Matando a todos estos weónes Miren Miren ahí están Esos perros Que ocupaban Los Stormtroopers Bueno y aquí Ya empiezan a aparecer Stormtroopers Poguan Miren Aún sale el láser Aumentar la energía Como gritan Los guones Monkiki Se imagina Como los Flight De la galaxia Bueno Agarramos justo Las armas O sea La espada Ya nos vamos A tener un poquito A recargarnos De energía Porque nuestra espada Láser Está como Larga Buena Ya punto de marcado Si se dieron cuenta Son un Ya esa weá Como que Un punto de marcado Shills Harta energía No más Compadre Harta espada Para que la tengamos Bien larga La energía Vamos Lux Kai Waco Weón Estos niveles Son pajero En realidad Weón O sea No crean Que Como que Me sorprenden Mucho Son una paja Estos niveles Son como Típicos niveles Pajeros Weón Donde no Le pusieron Mucho Bueno Para Jugar Me refiero Chucha Me refiero A la gráfica Igual Colocaron Este mono Cachai Ya Este monito Esta weá Para avanzar Es un nivel Weón De Para ver Si soy Bueno O no Weón De hecho En este nivel Parece que Ni siquiera Hay jefe Tenis que Encontrar A Chewbacca En la cantina Weón Vamos por abajo Para no Estar energía En vano Weón Estoy muy Hardcore Estoy viendo Si hay algún Corazón Weón Alguna Weá Hay un Corazoncito O sea Weón Hay una cosa Que no puedo Negar Weón De que Cuando vi el juego Por primera vez Weón Alux Skywalker Weón Así Weón Que loco De hecho Miren Esto hacía Cuando Pendejo Me caí Como mirando A Chewbacca Cachai Está Chewbacca Llegué A la cantina Bueno Y cuando llegáis A la cantina Tenéis la opción De elegir Ahora Chewbacca Puedes decir Chewbacca Que maracos Los Skywalker Como un niño Y aquí podemos ver Los detalles De los personajes Cachai Weik 5-9 Edad 19 años Era un pollo Blasted Crowball Ya Vamos a elegir A Chewbacca Porque Chewbacca Tiene caleta Energía Y el mono Con el que vamos A pelear Al final De este nivel Tiene más energía Que la mierda Lo que tenemos Que tratar De hacer acá Es conseguir Más espadas Al láser Como esa Para que nos vaya Aumentando la barra Porque el último mono Tiene caleta Energía Weón Miren Las personas Yo alucinaba Con los monos Del fondo Weón Ahí está el mono Ese que parece Un caracol Esa weón No sé cuál es Y ahí Hay una mina Como escondida Entre medio Lo bueno Es que cachan Star Wars Si se fijan Bueno Ahí colocaron A esos Diablos A esos Como murciélagos Toda la Manada Weón De extraterrestres Que hayan Weón En este Planeta Y todo Flight Weón Es el weón Que decía Oye Tú no le agradas Y no me agradas A mí tampoco Ten cuidado Estamos buscados En siete sistemas O algo así Me acuerdo Miren ahí el fondo Si se fijan En una parte De la película Aparecen dos minas De bestias de verde Ahí están Las dos minas Pocodoneses son Píxeles Píxeles Vamos Necesito más Espada del láser Eso mismo Miren que están ahí Tengo calidad Energía En Cochuaca Voy a llegar Al otro lado Con la barra de energía Aquí estamos Llegando Ya al bar Y aquí Llegamos ya Al jefe Ya Quiero decirle una cosa Aquí en la película El weón El weón peleaba Con un weón Que le cortaban El brazo Que era En ese parte Flighter Pero aquí colocaron Weón A estos monos Que aparecían En el juego Ajedrez Fíjense Carlack Boss Monster Hacete para atrás Weón Es duro El weón No lo hubiera Podido matar Con Luke Ya murió La wea Ya está La salida Ya Y eso fue La cantina Compadre Hola Yo soy Han Solo Capital del Con milenario Ustedes chicos Necesitan una Bueno Los puedo llegar Muy lejos Cuando estén preparados Espérenme En el hangar 94 Y aquí vamos a ocupar A Han Solo Uno de mis preferidos Aquí El monito Lo encuentro La raja Está súper bien Diseñado Han Solo Weón Weón Cuando empecé A usar a Han Solo Weón Que loco Creo que ese era Mi personaje preferido De la guerra De la galaxia Y sigue siendo Mi personaje preferido A todo esto Weón Ya que todavía Tuve Tuve el ¿Cómo se llama? Como vi la última película No me he muerto todavía Que el ataque Y maten a Han Solo Weón Más encima De ese hijo Weónado Que tiene Weón La cara de Weón Que le colocaron En la última película Weón Eso me decepcionó Weón Lo único que le perdono Que ya Lo mató el hijo Weón Pero es que No había otra manera De matar a Han Solo Que lo mate Un pollo Con cara de Weón Más encima Mal Pero bueno Estamos aquí En Star Wars Classic No solo Weón Ni un poder Weón Pura pistola No mal Weón Las armas Y las religiones Son para los pollos Como decía Él Aquí creo Que hay un jefe Droid De mantenimiento Ya Esta weá Te ponía Para abajo Y dispara Y hacia arriba Ahí le botamos Un brazo Y le botamos El otro Y ahora Le tenemos Que botar Una weá Ya Ahí murió Que nos da Harto Corazoncitos Esta weá Se destruye Sola Y seguimos Avanzando Chuchu 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 No era para acá Era más para abajo Voy como una pelotita Así Voy como Samus Creo que vamos bien Vamos bien por ahora Bueno No nos ha ido tan mal Chuchu Les voy a contar Yo he jugado A todos los juegos De la guerra De la galaxia De Super Nintendo Y weón Les voy a ser Super sincero El ¿Cómo se llama? El regreso El Jedi Weón Es uno de los más Virgios Que he visto Weón Epico Ese juego Weón Este juego Weón Para mí Era fácil Porque lo tenía Y el imperio Contraataca También lo jugué Harto Porque lo arrendaba En esos tiempos En el Blackbuster Weón ¿Cachai? Cuando se podían Arrendar juegos De su Nintendo Le hice chupete Loco No lo devolví Hasta que lo terminé Esa weón Y lo terminé Weón Dos veces La weón Después Me lo compré La weón Entonces tenía El imperio Contraataca Y esta weón Para los dos Bien Pero para el weón De la guerra De la galaxia Weón Que también Weón Tenía que andar Arrendándolo Como los pobres Weón No Era muy complicado O sea El regreso El Jedi Era frigio Ese Ese es uno De los más frigio De las tres sagas Weón El final Manejar la nave Por dentro De la trinchera Weón Que va Dentro De la estrella De la muerte Y Y Weón Como que le agregaron Poder a los monos Bueno Lo empiezan a agregar En el imperio Contraataca Empiezan a agregar Poderes Con Luke Skywalker ¿Cachai? Chucha weón Llegué Sin Sin energía A ver Calma Necesito energía Weón Como que me tiré Weón Como que me embalé Con la weón Y ya Demore nomás Tengo poca energía Weón No sé Con qué weón La peleó acá Chucha weón ¿Cómo vamos a matar Esta weón A ver Bueno Lo bueno Que es Han Solo Weón A diferencia De Luke Skywalker Como este weón Es un mercenario No parte Con esa arma Picante Que tiene Pues weón El Láser Me van a volver A matar Weón Ya falta Esa guay Arriba Weón No me preocupe De llenarme De energía Antes de llegar Este mono Si no Si no Todavía Tendría El plástico Ahora Tenemos La flama No Pero no es tan complicado Esperemos Que lo pasemos De ahí murió Esa weón Nos vamos a ir A la segura Y nos vamos a quedar Por acá Disparando hacia arriba Weón Para matar El motor De la weón Y es un poco Incómodo El sonido Del cañón Yo sé que sí Pero hay que Matarlo pronto Este weón Chucha Y Han Solo Dispara El weón El weón El weón Padre Weón El weón Cacha Dispara hacia arriba Sin mirar Ya Esto ahora Estaría quedando Esta weón No más Igual es duro Weón Bueno Si se fijan Estamos fácil Weón Y si se fijan Imagínense Lo difícil Esta weón Estaríamos Caliente de rato Matando al mismo Mono Y no le diría Nada de daño Ahora Otra weón Esos autos ¿Dónde son? Weón Miren Yo tengo por acá Nunca había visto Sautito Tengo este weón Me imagino que debe ser Como una wea Como esta Como los de ahora Bueno Buena animación ahí Vemos por primera vez El halcón milenario A través del halcón milenario Nuestros herederos Se van al espacio En busca de la princesa El halcón milenario Weón Ha sido atraído Por el Redactor Weón De atracción De la estrella de la muerte Y es atraído Hacia el hangar Bueno Y es cuando Weón Nos dimos cuenta Que Yavin Parece No me acuerdo Cuál era el planeta Que explotó Entonces justo Nos encontramos Con la estrella de la muerte Weón Y la weón Atrás Ya compadre Vamos a seguir Con nuestro Héroe de Han Solo Ya estamos dentro De la estrella de la muerte Y seguimos Con esta arma Picante Weón Esos perritos ¿Se acuerdan De esos perritos Chicos? Buena Buena compadre Ya tenemos Un arma de búsqueda Y aquí tenemos Que tener cuidado Con La nave Cacha Ya tenemos El protón O sea El arma de pulso Esta ¿Cómo se llama? Rapid El Ah El cañón De Iones Y mientras Vamos avanzando Tenemos que tener cuidado Con los Tie Fighters Que pasan Porque nos empujan Nos pueden botar En esos Ellos que están Allá abajo Bueno Ese robot Tampoco lo oí En la película El robot Que salió volando Weón Esa weón Es como Esa weón Que lo Que Han Solo Le No A la princesa Leía Le hacían Como para que Dijera Para que hablara ¿Se acuerdan? Que eran unas weón Que tenían Como una jeringa Weón Esa weón Tampoco la vi nunca Weón En la película Esa weón Que está tirando El brazo Allá abajo Nunca Hay ese mono Ya compadre Tenemos De nuevo El plasma Lo recuperamos Como pueden ver No soy tan malito En En plataformas De este punto De control Ya Aquí la weón Hay que tener Mucho cuidado Porque esto es Esto es un trooper Culeado Weón Te botan Weón Loco Por un pixel No me caí Sale Esto es un trooper Estos clones Ya aquí hay que tener Cuidado Miren que no me quiero Caer Weón Es que de repente Estoy saltando el hoy Y puede caer un Stuntrooper De arriba Y me puede Como bloquear El paso Entonces esa weón Es como rica Voy a matar A este weón Vamos O O Vim por ahora Oh, weón, esos hoyos, weón, me dan terror, weón, compadre Terror No, voy a hacer un poco de energía aquí, weón Con lo de Stuntrookers, weón No quiero que nos pase lo mismo que nos pasó recién, weón Con esa nave extraña Es una nave inventada de Star Wars Buena Ya, compadre, aquí llegamos al final Donde aparece el enemigo de Robocop Que nunca lo oí en la película Debe esperar que salte aquí Y después nos quedamos acá atrás, disparándole solamente acá arriba Porque lo que le hace daño a este weón es ahí arriba en esa zona roja Como una técnica muy parecida en el contra 3, weón, cuando, weón, te encontráis con el primer enemigo Que tenís que avanzar rápido y dispararle en la espalda Porque el weón te tira, weón, hasta la dirigía El weón tira como unos misiles que, como que impiden que le haga daño, weón Ábrete, por jaiba Ábrete, por jaiba Ya, por weón Ya, por weón Ya le queda poquito, ya va a morir Debe murió la weón Bueno, este mono nunca lo oí en la película de la guerra de la galaxia Y lo oí en la película de Robocop Pero aquí no Se parece mucho al robot de Robocop Ya, compadre, sigamos con Hans solo Rescata a la princesa Bueno, ya en esta parte, weón Estamos Cuando Estos weón llegaban a la celda Hay que tener cuidado con esos perritos culeados Esas weas porque te empujan, weón Y después la otra wea te aplasta y te mata de una Mirá, ¿cachai que la wea te lleva, weón? Perro de mierda Se me imaginan los niveles del Mario en el final ¿Se acuerdan que en el final del Mario World? También salían weas que aplastaban ¿Por qué siempre ponen weas que aplastan como en el final de los juegos, weón? Así como que ya, aquí hay que cagar Bueno, aquí ya vamos subiendo, weón Chucha, ahí está ese androide El androide de la verdad El loco que te pone jeringa, weón Pa' que cae la verdad Como un robot, weón Detector de mentiras Ups Chucha, me caí Con solo no me dé la cabeza como un ex skywalker, ¿no? El mono está parado, así Aprete el botón, pero no Esa araña, ¿de dónde salió, weón? Por favor, weón Esos monos son de Star Wars Mono inventado, weón Mira esa wea, ¿de a dónde? Igual no niego que el monito está bien hecho, weón Han solo Ya compadre, weón Menos mal que el plasma, weón Es frigio, weón ¿En qué otro juego, weón? Un arma de plasma, weón Es frigio, weón El plasma, de plasma En el quake Mira ese perro, esos perros Unos ratones, weón Ah, buena Ups Bueno, ahí ese robot tampoco Se han salido, weón Vamos, Han Solo A todo esto, lo que ustedes ven De fondo, esa wea como hexagonal, weón No sé, esas weas son puras celdas, weón Ahí tienen preso a todos los weones De hecho, yo voy por una de esas, weón Voy por dentro de uno de esos lugares Esa wea que será un sistema de seguridad, weón El menso, weón Ah, weón La celda abrigida en todo caso, weón Miren ahí, hay un arma Pero como estamos full, no la necesitamos Droid de culeado justo Salió de ahí, la weón Vamos a necesitar armas, weón Especialmente acá Que estos monos, weón Son Hola, wea, weón Mira, weón Me hacen perder tiempo estos perros Estos perros culeados Me hacen perder tiempo estos perros culeados Vamos De allá, weón Mira ese droide culeado, weón Fue el que me mató, weón Y no llega la wea Y esta wea es dura ahora, weón Ese mono culeado, weón Ahora, ¿cómo voy a conseguir un arma abrigida, weón? Jota, me aplastó una de esas weas de nada antes, weón Como tan pollo, weón Apúrate, po Mierda Aquí habíamos quedado, ¿no? Acá Ya, aquí nos van a matar, weón Weón, llegamos con una mierda de energía Ah, lo bueno que igual la wea bota mono, weón Que puede ir, weón, rescatar corazones, weón Está botando más misiles que weón Que mono, weón Ahí me comí un corazón al menos, weón Ya, po, weón No, y esta wea se transforma, weón Vá encima, mira, quema el área, weón Ya, po, muérete, po, mierda De ahí murió Vamos a poner acá, weón Cagué, weón Puta, ya, weón Andémosle con Cancelo, Kiki, weón Que me da rayo, weón Que pasen estas weas por la chucha, weón Ay, la wea, weón Weón, denme un arma, por favor ¿Me darán algún arma si me matan a todos estos perros, weón? O el peinado, weón, no, que tengo, weón Ahí sí No creo que me den arma, weón Ya vamos a darle como podamos Aunque podemos sacar solo el láser, weón De repente, weón, podemos aumentar nuestra Está siempre asegurándome en los juegos, culiado, weón La otra sería que si me volviera, no, no me puedo volver Pues te siento que he jugado hasta, weón, mil veces, weón Y todo, weón, por un aplastado, weón, de esta mierda, weón Y por un androide azul, weón This Denme algún arma, algún agujaco, weón Miren ese mono, weón, de nuevo casi me mata, weón Ya vamos nomás, weón, de nuevo Para no ser la más larga, digo yo A ver, espérate, es que no quiero, weón, espérate Igual de repente las celdas se abren y salen algunos monos de ahí, weón Que necesito energía, weón Esta abrigio, weón Hay una arma, weón, buena, weón ¿Por qué no la agarré enante, weón? De pollo, weón Oye, weón Oye, weón Ya, compadre Nos vamos a llenar de energía y vamos a ir a matar a estos, weón Ahí estamos Bueno, casi cago de nuevo en la misma, weón Ya salimos del problema, compadre Ahora vamos a poder quedarnos quietos en alguna parte En el medio, al menos, de la pantalla Matando a esta mierda Ahí sí, weón, ahí te creo Weón, si esta es la mejor arma del juego No sepa que Uno debería tener la opción, weón De poder elegir el arma, weón Cuando tenéis la arma más bacana Pero lo bueno es como que te obligan a actualizarla, weón De ahí murió la weón, weón Bueno Y aquí finalmente llegamos a la celda de la princesa Princesa Leia, he venido a rescatarte Vengo con la unidad de R2D2 con los planes de la estrella y la muerte Ahora tenemos que desactivar el tractor beam y escapar Ya, a ver a quién va a ocupar Ya, cansé solo nomás Ya, vamos Aunque en esta parte lo bueno de los programadores del juego, weón Estaban claros que Weón, yo en la grátula del juego Cuando vi esta weá Dije, oh, igual que en la película Porque esta parte era como de la película, weón Cambié a plasma Al cañón de protones Aquí lo único que tenemos que hacer es ir subiendo, weón Vamos bien La carepajera, weón, de recién despertado, weón De recién despertado a jugar videogames Que mejor Ya estamos casi en el final del Star Wars Vamos a ir subiendo, weón, vamos a ir subiendo, weón Vamos, cansalo Ahora Y no le voy a chuntar a la weá, weón Un detonador térmico, weón No me voy a caer, weón De ahí me sirve para poder destruir esa weá de los lados, weón Eso era un cacho Igual sería feliz, weón, si me diera un plasma Allá viene esta weá, tabla de la formilla Cuánto nos queda para llegar arriba Acá Ya compadre, llegamos al final del juego O sea, al final del nivel Aquí tenemos que desactivar el Tractor Beam Que es la weá que nos atrae nuestro helcón milenario, weón A la historia de la muerte Y con este Qué pesar de que no nos vayan a matar esa pelota, weón Ya le agachamos la técnica Para arriba y en diagonal nomás Les voy a explicar por qué no subo, weón Lo que pasa es que si subo Está lleno de esas pelotas rojas que como que me vienen a matar, ¿cachai? Entonces Aquí como que las mato al toque Bueno, no tanto, weón Oye, weón, ya, pues, weón No me vayan a matar, weón Oh, me rajé Oh, weón Ahí murió la weón Esa es la weón que efectivo Y weón que no vi en la película Podrían haber hecho un monito de weón que no vi, weón Pastelé el po, weón Ahí está, weón Ya, compadre Entonces aquí Yo estaba esperando por ti, weón, que no vi Eh, antes era tu ofrendis Pero ahora soy el maestro Eres el maestro del mal Tú nunca podrás ganar Dark Peter Eh, tu venganza contra, no sé Beacon más, más Power Proof than you can posible imaginar Ay, si me matan me voy a convertir en algo más poderoso De lo que te habéis imaginado Bueno, nuestros héroes Escapacen en el conmilenario A través del espacio y de la galaxia A la base rebelde Enjabin Analizan los planes secretos De la estrella de la muerte Y de la... Y dicen que te necesitan unos torpedos de pelotón, weón Para poder dispararlo, weón En la trinchera, weón Que va a ir directo al reactor de la estrella de la muerte Buena suerte Y que pueda... Que la fuerza esté contigo Ya, pues entonces llevan nuestros cazos, weón De la guerra de la galaxia, weón A destruir la estrella de la muerte Este era un momento épico en esa época, weón Cuando estáis, cuando está weapo, weón Vaya a destruir la estrella de la muerte, weón Padre Y aquí es cuando la gráfica cambia Cacha, la estrella de la muerte Más pixelada no puede estar, weón Pero en esos tiempos, puta que era hermoso Y miren acá Aquí sí que hay una cantidad de pixeles enorme, weón Bueno, aquí tenemos que destruir torres Y tenemos que destruir TIE Fighter Aquí no podéis controlar No podéis controlar ni una, weón No podéis ir más rápido, pero No sirve de nada, weón Al fin y al cabo te hace daño, eso, weón Entonces lo que tenemos que hacer Es destruir muchas torres Y destruir muchos TIE Fighter Aquí todo depende de tú De la maniobra que hagáis, weón Con el joystick de la SNES, weón Y weón, no tenéis que parar de disparar Las torres podéis chocar Me quedan tres torres, compadre Dos TIE Fighter y dos torres Una torre y un TIE Fighter Cero torres y dos TIE Fighter Listo Matamos al último TIE Fighter Y miren esta parte Esta era la parte que uno tanto esperaba en el juego, weón Tampoco tenéis que parar de disparar todo el rato acá Porque aquí, weón, weón Va a ir por la trinchera, weón La trinchera de la estrella de la muerte Donde tenéis que preocuparte más que todo De las pelotas, weón Esta roja que suena que son las que disparan los cañones Ah, por cierto En el juego hablan cuando tú te acercas y mucho la orilla Y copian una frase de uno de los weones Que manejaba un Un E-Win Que te dice Mantén la posición Miren Eso Eso Lo hice intencional, weón De chocar Para que escucharan esa weón Stay on target Chucha Bueno, y por mostrar esa weón Capaz que muera, weón Cagué De ahí explotó mi nave Y no maté a la estrella de la muerte Yo era el amigo de Luke Skywalker Ya, pero tenemos muchas vidas, weón Y podemos, weón Hablar lo que queramos Aquí en el juego del recuerdo Por total Vamos a terminar esta tarde De videogames, weón Superstar Wars Vamos a bajar Tenemos que Llegar al kilómetro cero Yo creo No sé Si se dieron cuenta, weón Ahora que cuando me mataron Salía la nave de Lord Vader Que tenés Que obviamente en la película Nunca salió de frente, weón Pero aquí no sé Como que te enfrenta cara a cara Una weón nueva Ahí está Lord Vader Hagamos los pedazos Muere, muere Lord Vader Y se fue Entonces nosotros vamos rajado Usa la fuerza, Luke Ahora Cuatro Tres Dos Uno Cero L y R Oh, los disparé justo, weón Oh Weón ahí apretado Una weón aquí Tengo unos Esos joysticks de feria, weón Que vienen con 20.000 botones Y muere la estrella de la muerte Y la terminamos aquí en el juego del recuerdo Great shot, kid Eres uno en un millón That's what won in a million Ya, pues eso era todo, weón Terminamos aquí en el juego del recuerdo Super Star Wars para ustedes Lo había terminado en un momento, pero En esos tiempos cuando hacían unas grabaciones, weón Con una cámara, weón Muy penca Pero bueno Aquí estamos, weón Viendo el final de Super Star Wars De Super NES Destruimos la estrella de la muerte Destruimos toda la weá Terminamos otro juego, weón Super Star Wars Ahí bajan solo Luke Y Chewbacca Una weá muy picante, weón La gráfica que colocaron ahí Es como que ya terminemos luego esta, weón Igual van a comprar Yo creo que los diseñadores que trabajaban con esos GIF animados En ese tiempo, weón Hacían eso, weón Ya, y pongamos una foto de toda pixelada, weón Porque igual podrían haberse esforzado un poco más Pero uno no cacha, weón Tal vez hoy se ha afectado el rendimiento del juego Como en esas partes cuando se quedaba pegado Como En el primer nivel, weón De los Yawa Que ahí la weón se queda pegada, weón Mucha gráfica Y recuerda que la fuerza estará contigo Al guays Y ahí ponen esa fotito Bueno, ahí tenemos los créditos del juego, weón A ver No, no, tengo los manuales acá, weón No los tengo a mano Este fue el primer jueguito que yo tuve en Super Nintendo Y aquí lo tengo en el juego del recuerdo Guardado para ustedes, weón No saben lo máximo que lo disfruté cuando me dejo, weón Y hasta el día de hoy lo sigo disfrutando Bueno, obviamente aquí al final, weón Nos van a mostrar, weón Una frase que va a decir La raja lo terminaste en fácil Pero ahora tu nuevo desafío es en Brave Y después cuando lo terminé en Brave Lo vas a terminar en J Y cuando lo terminé Y de verdad, weón Puta Eres un Jedi Eso es todo Lo único que cambia en toda la weá de todo este juego Es que te cambian las palabras Nada más Pero todo lo demás es lo mismo Y los personajes que se ponen un poco más duros Cuando Lo jugáis en difícil Bueno, y obviamente Que acabamos de terminar la guerra de la galaxia Vamos a terminar, weón El Imperio Contraataca, po weón Y ustedes saben que aquí En el jueguito del recuerdo No hay desafíos, po weón Así que lo vamos a terminar El próximo juego que se viene, weón Va a ser el De Imperio Strikes Back Para SNES En el juego al recuerdo Oye, gracias John Luca Ahí dice Producido y agradecimiento Skate Walker Zone North Skate Walker Sonido del Norte Año 1992, weón Tenía 15 años cuando terminé Esta weá juego, weón Weón Ya, weón Ahí sacó Espero que les haya gustado Este recorrido por el juego De Super Star Wars Ahí está mi Final Score Y Te esperamos en el Brave Mode Que es la misma weá Y ahí de fondo La máscara de Lord Vader Que a muchos les da miedo No sé por qué Bueno, a mí no Que no me dio miedo Eso, weón Que temida, a mí Ya, compadre Eso sería Nos estamos viendo En otro juguito del recuerdo Y espero que les haya gustado Este super recorrido Por La Guerra de la Galaxia Por SNES Nos vemos En el Imperio Contra Ataca La Guerra de la Galaxia La Guerra de la Galaxia Los y los amigos Gracias.